Mi padre, su majestad el rey Alfonso C.F., el 14 de abril de 1931, en su mensaje de despedida al pueblo español, suspendió deliberadamente el ejercicio del poder, manifestando de forma terminante que deseaba apartarse de cuanto fuese lanzar un compatriota contra otro en fratecida guerra, pero sin renunciar a ningunos de sus derechos que no consideraba suyos, sino, como dijo, un depósito acumulado por la historia de cuya custodia ha le pedido a ridurosa cuenta. Esta actitud de mi padre, que revela un amor afendrado a España que todos le han reconocido, ha sido una constante de mi vida, pues desde joven me consagré a su servicio. Por circunstancias especiales de todas conocidas, recayó sobre mí este depósito sagrado y el rey Alfonso C.F., el 15 de enero de 1941, en su manifiesto de abdicación, decía, ofrezco a mi patria la renuncia de mis derechos para que por ley histórica de sucesión a la corona quede automáticamente designado, sin discusión posible, en cuanto a la legitimidad, mi hijo el príncipe Don Juan, que encarga en su persona la institución monárquica y que será el día de mañana, cuando España lo juzgue oportuno, el rey de todos los españoles. En su testamento, recomendó a su familia que me reconociesen como jefe de la familia real, como siempre le había correspondido al rey en la monarquía española. Cuando llegó la hora de su muerte, con plena conciencia de sus actos, invocando el santo nombre de Dios, pidiendo perdón y perdonando a todos, me dio estando de rodillas junto a su lecho el último mandato, majestad sobre todo España. El 28 de febrero de 1941, yo tenía 27 años, no se habían cumplido todavía dos desde la terminación de nuestra guerra civil, y el mundo se sumergía en la mayor conflagración que ha conocido la historia. Allí en Roma, asumí el legado histórico de la monarquía española que recibía de mi padre. El amor inmenso a España, que caracterizaba fundamentalmente al rey Afonso XIII, me lo inculcó desde niño, y creo no sólo haberlo conservado, sino quizás aumentado en tantos años de esperanza ilusionada. El espíritu de servicio a nuestro pueblo, la custodia de los derechos de la dinastía, el amor a nuestra bandera, la unidad de la patria, admitiendo su enriquecimiento con las peculiaridades regionales, han sido constantes que, grabadas en mi alma, me han acompañado siempre. El respeto a la voluntad popular, la defensa de los derechos personales, la custodia de la tradición, el deseo del mayor bienestar posible, promoviendo los avances sociales justos, han sido y serán preocupación constante de nuestra familia, que nunca regateó su esfuerzo y admitió todos los sacrificios, por duros que fuese, si se trataba de servir a España. En suma, el rey tiene que serlo para todos los españoles. Fiel a estos principios, durante 36 años, he venido sosteniendo invariablemente que la institución monárquica ha de adecuarse a las realidades sociales que los tiempos demandan, que el rey tenía que ejercer un poder arbitral por encima de los partidos políticos y clases sociales sin distinciones, que la monarquía tenía que ser un estado de derecho en el que gobernantes y gobernados han de estar sometidos a las leyes dictadas por los organismos legislativos constituidos por una auténtica representación popular. Conciendo la religión católica la profesada por la mayoría del pueblo español, había que respetar el ejercicio y la práctica de las otras religiones dentro del régimen de libertad de cultos como estableció el Concilio Vaticano II. Y finalmente, que España por su historia y por su presente tiene derecho a participar destacadamente en el concierto de las naciones del mundo civilizado. No siempre este mi pensamiento político llegó exactamente a conocimiento de los españoles, a pesar de haber estado en todo momento presidido por el mejor deseo de servir a España. También sobre mi persona y sobre la monarquía se derritieron toda clase de juicios adversos, pero hoy veo con satisfacción que el tiempo las está rectificando. Por todo ello, instaurada y consolidada la monarquía en la persona de mi hijo y de don Juan Carlos, que las primeras singladuras de su reinado ha encontrado la que esencia popular claramente manifestada y que en el orden internacional abre nuevos caminos para la patria, creo que ha llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y en consecuencia ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y casa real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre Alfonso XIII, mi hijo y el enero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva España!